Equipaz Smashers bienvenidos a un nuevo vídeo y ya que todos estamos en casa sin mucho que hacer creo que es el momento perfecto para acudir a internet buscar las más recientes innovaciones tecnológicas que el mercado tiene para ofrecer y que nos pueden hacer sentir más seguros durante estos tiempos difíciles después de todo no sabes cuándo vaya a aparecer un maleante que quiera robarse tu colección de cartas de pokemon así que se empolga en la tarjeta de crédito y truenen esos dedos porque hoy en rank smashers 7 gadgets más poderosos de defensa personal que tienes que comprar ahora mismo el brazalete de esqueleto este es un accesorio supremamente ingenioso ya que es un arma altamente efectiva escondida a plena vista este brazalete parece sólo un adorno más en tu mano pero si compras uno de un material confiable como el acero entonces tienes en tus manos una manopla o nudillera para golpear extremadamente efectiva algo que con cualquier otra nudillera siempre existirá el riesgo latente de lastimarte tu propia mano pero sólo imagina el daño que pueden hacerle esos huesos de metal a un asaltante si lo golpeas en la cara es un clásico caso de hey te lastimaste la mano si se ve mal pero deberías ver la cara del otro tipo para mayor camuflaje puedes elegir mandar bañar tu brazalete en dorado o en plateado para que no parezca de acero y así la sorpresa del asaltante será total eso sí no lo mandes a bañar en oro real porque pasará de costar 15 dólares a 1500 rápidamente el bolígrafo atomic beer este producto fue fabricado por la compañía de accesorios atomic beer y te puedes sacar de serios problemas si siempre lo llevas contigo su más increíble función es la punta rompecristal que te permitirá romper el parabrisas o una ventana de un auto en caso de emergencia esto podría salvarte la vida si las puertas están atoradas por cualquier motivo o si tu auto cae en un río o lago la compañía fabrica múltiples versiones con diferentes accesorios para todo tipo de clientes los hay con abre latas puntero láser interna cortado de cinturón de seguridad tú escoges lo que quieras y atomic beer te envía el bolígrafo perfecto para ti todos los bolígrafos pueden ser usados como un arma y aquí viene lo mejor parte todos escriben igual que un bolígrafo normal dependiendo la versión que escojas ese te puede costar de 15 a 30 dólares la alarma double safe ingenioso aparato es para las personas que saben que la vida real es muy diferente a las películas la pura realidad es que para defenderte de un atacante necesitas entrenamiento serio hay un montón de cosas que tienes que aprender no sólo de los métodos más comunes de intimidación sino que además de cómo funcionan específicamente las leyes de tu país debes aprender a defenderte sin lastimar exageradamente a tu atacante podrías verte involucrado en un problema legal serio y para colmo está el problema del shock y la adrenalina en una situación real de emergencia puede que olvides instantáneamente todo lo que aprendiste en la clase de defensa personal y entres en estado de pánico por eso con la alarma double safe sólo tienes que jalar un cordón y ya está como si le quitaras el pino a una granada del aparato empezar a emitir una estridente alarma que hará huir a casi cualquier ladrón común y lo mejor puede ser tuya por 18 dólares el llavero munio este gana muchos puntos por pasar completamente desapercibido pero requiere de buen estado físico bastante fuerza en los brazos y una terminación para pelear el munio es oficialmente un arma contundente es decir que golpea no será considera corto punzante pero si golpeas a alguien suficientemente fuerte con uno de estos la persona no se pondrá a pensar si es corto punzante o no nadie se dará cuenta de lo que tienes contigo hasta que llegue el momento de defenderte la apariencia del munio lo hace ver como un llavero colorido sobredimensionado común y corriente así que cualquier persona lo descartará como sólo un adorno el material del munio está diseñado para resistir un uso extremadamente fuerte así que no se romperán tu mano y su diseño ergonómico asegurará que no se resbale cuando estés defendiéndote por 30 dólares es un arma bastante efectiva y antes de continuar con el resto del vídeo vamos con nuestra curiosidad extra del día sabías que el escudo de capitán américa y otros objetos hechos en vibranium podrían hacerse realidad pues es posible que falten unos 50 a 60 años para un traje que absorba la fuerza de balazos y lo devuelva de forma explosión pero en términos de resistencia y flexibilidad estamos muy cerca de replicar materiales fantásticos que aparecen en las películas de marvel más avanzado material que existe en actualidad es el grafeno o grafín en inglés está hecho de uniones hexagonales de fibra de carbono ultra resistente la composición del material le permite repartir la fuerza de cualquier impacto por el área total del objeto es decir si tienes un enterizo hecho de grafeno y recibes un balazo en el estómago la fuerza del balazo se repartirá equitativamente por cada rincón de tu cuerpo en lugar de concentrarse en el área del impacto las posibilidades para defensa de ataque en el futuro son infinitas gracias a este material sólo imagina armas placas de armadura vehículos exoesqueletos todo hecho de grafeno y aprovechando sus capacidades al máximo la llave crkt este es el complemento perfecto para el llavero muño puedes cargar ambos accesorios de defensa en el mismo anillo este acceso está diseñado para funcionar como una mancuerna o manopla te lo acomodas entre los dedos y lo aseguras bien en la palma de tu mano para darle más 50 al daño básico de tus puños sólo mira cómo se ve la mano del tipo que lo está promocionando recibir un golpe de alguien que tiene una de estas llaves en la mano desde una experiencia supremamente traumática y dolorosa y probablemente te puedas sacar de cualquier situación peligrosa en un ambiente urbano el problema es que tienes que ser valiente y tener claridad mental para acomodarte la llave y golpear con decisión yo tal vez preferiría cargar un montón de alarmas double safe colgadas de mi llavero aunque crkt es bastante económica menos de 10 dólares mini armas bueno no resulta nada sorprendente el hecho de que un arma de fuego es una de las formas de defensa personal más efectivas que hay la pura realidad es que hay pocos criminales allá afuera que no cambien de opinión al ver un arma de fuego en tu mano lo que sí resulta sorprendente es lo pequeñas que pueden llegar a ser estas armas de fuego en la actualidad llegan a ser tan ligeras y compactas que ocupan el mismo espacio que ocuparía tu billetera o tu celular la mayoría disparan pequeñas balas de calibre 22 que por supuesto no tienen tanto poder como una bala de 9 milímetros pero sigue siendo más que suficiente para detener maleante promedio instantáneamente y si realmente quieres llevar algo especial en el bolsillo puedes llevar esta mini ametralladora thompson aparte de que luce adorable funciona perfectamente y dispara balas de verdad no causan el mismo daño que balas grandes obviamente pero créeme no quieres que alguien te dispare con una de estas el único problema con todas estas mini armas es el precio la thompson te costará alrededor de 900 dólares y ninguna mini arma de buena calidad te costará menos de 400 dólares el anillo punzante este es el accesorio de defensa personal más genial de la lista debido a su excelente balance de tamaño portabilidad bajo precio facilidad de uso y capacidad de pasar desapercibido es realmente el paquete completo la actualidad existen ya escenas de fabricantes distintos de este tipo de anillos que los venden por todo el mundo y es un diseño muy sencillo un anillo de acero bañado en el metal que tú prefieras oculta una pequeña pero efectiva cuchilla con la que puedes causarle graves daños a un atacante lo único que tienes que hacer es desatornillar el adorno protector de tu anillo cuando salgas a caminar por la calle y ya está la utilidad del anillo no termina solo en cuestiones de combate también puedes sacarte de apuros cuando encuentras con la necesidad de cortar o abrir alguna cosa a la fuerza y no hay cuchillos ni tijeras a la mano dependiendo el material que escojas puede costar entre 65 a 80 dólares y bien smashers un nuevo vídeo llega al final y con este creo que desempolvare mis rifles nerf y les haré mantenimiento nunca se puede estar demasiado preparado para defenderse déjenme saber en los comentarios cuál de esos gadgets fue su favorito les dejo otros dos geniales vídeos que pueden pasar a ver ya mismo y recuerden si les ha gustado este vídeo pueden dejar un like compartir suscribirse darle a la campanita para estar pendientes de nuevos vídeos